MESAJEROS INTERNACIONAL Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tu día ha sido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Tu día ha sido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero, has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Pero, has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón MESAJEROS INTERNACIONAL Dejan huellas, dejan penas y dolor Tu día ha sido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Tu día ha sido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero, has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Pero, has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero, has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón Pero, has tocado más adentro Y quedaste grabada en mi corazón 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 Gracias por ver el video.